Tenemos un informe especial, miren, mucho cuidado, atención, señora que nos está viendo, señor que va al mercado, inescrupulosos estafan a la gente vendiendo edulcorantes falsos. Hemos acudido a un especialista para ver, para reconocer si estos productos están siendo o no adulterados. No saben todo lo que hemos encontrado. Cuando por fin uno decide cuidar su alimentación por temas de salud o simplemente por evitar el exceso de calorías, una de las primeras cosas en eliminar de su vida es el azúcar. Esa persona que lo que quiere es evitar que suba la glucosa en sangre, que es una persona con diabetes de repente, o quiere evitar el exceso de calorías en su cuerpo, no lo va a lograr al consumir estos productos que tienen azúcar. Pero ¿qué pasa cuando en el mercado existen productos disfrazados de edulcorantes, como el stevia, pero que en realidad son puro engaño? Si de por fin al agarrar el empaque veo que en la etiqueta no tiene la tablita nutricional, o en la tablita nutricional veo que contiene cierta cantidad de carbohidratos, o tiene cierta cantidad de azúcares, es porque realmente ese producto no va a ser 100% stevia, porque el stevia no tiene calorías. Una forma fácil de reconocer que estos productos han sido adulterados es por su precio o color. Es decir, si de por sí tenemos un producto en el mercado que nos cuesta 5, 10, 15 soles, ya podemos dudar de su procedencia. Un edulcorante o una stevia no verdadera o no pura va a quedarte como un sabor residual, un sabor no agradable, la textura que va a tener la stevia. Podemos ver, aquí es un color blanco y aquí es un color medio verde. Como estos conocidos frascos que encontramos en cualquier tienda de nuestra ciudad. Este producto lo hemos comprado en la calle Capón, dice, menciona que es stevia, este producto costó 10 soles. Esta stevia tipo ginomoto definitivamente no es una stevia 100% pura. Pero esto no pasa solo por ser una simple estafa, sino de un atentado contra su vida. ¿Cuál es el problema? Que al no ser 100% puro, entra en duda de qué elementos están utilizando. Que a veces estos productos tienen 1% stevia y el 99% azúcar es igual. Entonces es lo mismo que nada, va a tener el mismo efecto negativo en el cuerpo. Recordemos que el azúcar, carbohidrato rico al paladar, nos brinda energía, pero no de la buena. Es decir, que el azúcar que tenemos en casa, en realidad, no tiene ningún aporte beneficioso, ni para los niños, ni para los adultos. Es por eso que una manera de eliminarla de nuestra vida es reemplazándola con otros productos, como la stevia, pero con una que sea de verdad. No se deje engañar por lo que encuentre en el mercado que podría traerle más problemas que beneficios a su vida. Atención, ¿no? Y además hay mucha gente que tiene diabetes. Atención, señores, con todo lo que comemos, todo lo que tomamos, ¿no? Como nos engañan, ¿no?